Que hagamos memoria del Señor. Yo voy a comenzar con un episodio bíblico, como introducción, recordando a un personaje en una situación bíblica que la podemos también vivir nosotros. Pero voy a comenzar esta introducción con este episodio bíblico tomando entre mis manos la Sagrada Escritura. Tomando entre mis manos la Sagrada Escritura porque no es simplemente un cuento, sino que está sacada de la Palabra de Dios. Y que puede también ser la experiencia de nosotros que somos cristianos. Voy a tomar entre mis manos la Sagrada Escritura. El personaje es un personaje que tiene un nombre y un corazón que en realidad lleva su nombre. Es un personaje del Nuevo Testamento y se llama Piedra. Es decir, Pedro. Y Pedro eres tú. Y Pedro también soy yo. Es decir, unos hombres cristianos duros. No solamente duro en la cabeza, sino que duro en el corazón. Vamos a ver a San Pedro. ¿Está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Como están pegadas las hojas. Aquí hay bonitos dibujos. Y como nosotros somos jóvenes, no sabemos, no conocemos los números romanos. No, 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 aquí está. Gracias. El episodio es del capítulo 8 de San Marcos. Es sencillo. Jesús está llamando, está invitando a la muchedumbre, a la gente para que sean cristianos. Y la propaganda, entre comillas, política de Jesús, la arenga, el discurso que hace Jesús es totalmente diferente. Les comenzó a enseñar a los discípulos y a la muchedumbre que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho. Comenzó a enseñarles sobre la pasión. Y Pedro, el del corazón de piedra, duro, lo llamó a Jesús y le dice, ¿Cómo vas a enseñar a la gente el tema de la cruz? ¿Cómo le vas a enseñar a la gente que el Hijo del Hombre, que el Jefe, tiene que sufrir? Y Jesús le dijo, gracias Pedro, porque me estás enseñando a hacer un buen discurso político. ¿Se acuerda que le dijo así? Vete de aquí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres y no como Dios. Ahí está. Esta es la primera parte de este episodio. Pero si nosotros seguimos abriendo la Sagrada Escritura, encontramos en el capítulo 14, y yo he querido tener aquí la Sagrada Escritura y sacarlo de la Sagrada Escritura, no simplemente citando esta introducción, para que lo leamos de aquí de la Escritura, porque es de la Escritura. No es un cuentito, no es un episodio de la sociedad. Jesús ya estaba cerca del Sanedrín, hace un poco de frío, ya estaba a punto de ser enjuiciado. ¿Se acuerda que lo llevaban de Herodes a Pilato? Y claro, ahí había una fogata. Pedro se estaba calentando las manos y se acerca una criada, Marcos 14, 69, y dice, a este lo conozco, es de los amigos de Cristo. Y Pedro dijo, yo no lo conozco, yo ni siquiera lo he visto. ¿Se acuerdan, no? Pedro, que ha sido llamado por Jesús para ser su discípulo, cuando, no solamente la esclava, sino cuando hay circunstancias adversas a lo que yo pienso, según el mundo, según el nivel humano, que todos estamos acostumbrados, no según Cristo, rehuimos. Nos alejamos, no aceptamos. Y el Espíritu del Señor tiene la difícil tarea de convencer a este hombre de corazón de piedra duro a tener memoria del Señor, a tener memoria de Cristo, a no ser olvidadizo del rostro del Señor, a no olvidarse de las facciones de Cristo el Salvador, a no olvidarse del Cristo como es totalmente. El Espíritu, entonces, tiene para Pedro y para la iglesia la misión, la tarea de hacernos recordar la memoria de la pasión, de hacernos recordar nuestra identidad, la identidad del cristiano que la trae la cruz, para que se forme en nosotros Cristo, Cristo total, el Cristo crucificado. La tarea del Espíritu es hacer memoria de la pasión, cosa que yo no quiero como Pedro. El Espíritu, primero, tiene presente la pasión. Y todos nosotros estuvimos, la mayor parte de ustedes, anoche. Yo citaba que el Espíritu entró a la profundidad del misterio de Dios en el corazón de Cristo. Es decir, el Espíritu, el Espíritu del Señor, conoce la pasión del Señor. El Espíritu está implicado en la pasión de Cristo. Está implicado interiormente, porque está interiormente unido a la pasión del Señor. Sabe el Espíritu del sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo es el compañero inseparable del Señor. Y ayer lo recordábamos, porque Cristo nos lo regala a nosotros. Desde la encarnación, cuando el Cristo se encarna el verbo de la vida, hasta la hora de la pasión, está acompañando los pasos del viacrucis de Jesús el Señor. Jesús de Nazaret, el Señor, ha sido empujado por el Espíritu al desierto y guiado desde el desierto hasta el Gólgota. Ha sido su compañero de camino, desde dentro, para que Jesús recorra el camino de la pasión. Cuando Cristo, delante de Pedro y de la multitud, Marcos 8, 27, 31, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Delante del sumo sacerdote, calla y habla el sumo sacerdote que dice, eres el Cristo, y Jesús responde, lo soy. El Espíritu, mientras conduce a Cristo a la pasión, lo conduce y Cristo no se desvía del camino de la pasión. Dice la Escritura, en el Evangelio de Lucas, tomó Cristo la firme decisión de ir a Jerusalén. No como nosotros, sino la firme decisión de ir a sufrir ahí, porque es el Mesías. ahí, en el culmen del amor, la presencia y la actividad del Espíritu Santo acompaña a Jesús. Más precisa y esencialmente, para comprender cómo es la presencia del Espíritu en la pasión, Cristo gritó, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, 74. Y en este escrito, en este grito que se escucha desde el fondo del corazón de Cristo, está el Espíritu que penetra y actúa en la profundidad de Dios. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Primera Corintios, 2.10. Ahí está. El Espíritu conoce profundamente la pasión del Señor. Y tiene, como dijimos, la misión de recordar a Pedro y a nosotros lo esencial de la pasión. Les recordará todo. Cuando Cristo promete el don del Espíritu Santo, afirma eso, les recordará todo. Nos hará memoria de la pasión. Les recordará todo como promesa en los labios del Señor. Juan 14, 24. Y que se realice en la vida de cada cristiano porque así lo prometió el Señor. Y nosotros en esta novena, preparándonos a la venida del Espíritu Santo, en esta noche vamos a pedir que Él sea la memoria del Señor para nosotros los cristianos. les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14, 24, 26. Él es, como dicen los padres de la iglesia, el maestro interior que nos recuerda la pasión de Cristo, el amor de Cristo. El Padre, por lo tanto, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo envía en su nombre. Ese nombre es el nombre de Cristo. Para que tengamos la medida de Cristo, el hombre perfecto y crezcamos en todo hasta la madurez del Cristo el Señor. Efesios 4, 15. Fíjense en la misión del Espíritu, hacernos memoria para que yo, al hacer memoria con la memoria del Espíritu que conoce todo del Cristo, yo crezca como cristiano en la medida de Cristo el Señor. Por eso, en estas noches estamos todos pidiendo que el Espíritu nos enseña a vivir según Cristo. El Espíritu es el Espíritu de la verdad, Juan 14, 17. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Por lo tanto, el Espíritu nos hará memoria de la verdad, de la plena verdad que es el Señor. En Él no hay engaño, en Él es todo verdad, para que no nos desanimemos nosotros en ser cristianos. El Espíritu enseña la verdad del amor, la verdad de la cruz. Por eso, esta promesa en nosotros se tiene que cumplir. La promesa que el Señor hace a la Iglesia para que Él nos haga memoria del Señor. Nos recordará todo, pero no es una memoria intelectual en la cabeza, sino que debe ser una memoria cordial. Tenemos una gran mujer, la Virgen. Todo lo sacaba de su corazón. Ese es el cristiano. Guardaba, dice San Lucas, todas las cosas en su corazón. Lo tenía a Cristo en el corazón y nunca se olvidó de Él porque lo amaba. Esa es la metodología para que nosotros con el Maestro interior hagamos memoria, pero no memoria intelectual de conocer los versículos, sino de conocer lo esencial, el amor. No es una memoria de conocer cuántos libros tiene la Escritura, sino de conocer lo esencial que es el amor. Por eso el Espíritu entra al corazón, a lo esencial del amor, donde está el amor, al corazón de Cristo, para hacernos memoria cordial del Señor. San Francisco de Sales, un obispo del siglo XVI, decía, a Dios le gusta el corazón del hombre. A Dios le gusta vivir en el corazón del hombre. Dios se complace estando en el corazón del hombre. A Dios le gusta la sede de Dios, el sitio de Dios que es amor, es el corazón del hombre. Y fíjense, Francisco de Sales cuando ha dicho que es la sede, el corazón del hombre, la sede de Dios y le gusta, yo he dicho tres veces gusta, se complace estando en el corazón del hombre. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu del Señor hará que nuestro corazón tenga memoria del Señor, una memoria cordial. Y el Espíritu tiene esta misión de que yo me reencuentre con Cristo, no intelectualmente, no por una gran idea, no por una gran decisión, sino por la belleza del encuentro con Cristo. Y aquí yo he traído el signo sencillo para esta noche. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, oye, el esclavo, ¿no? Este es de los cristianos, es de Cristo. Y Pedro dijo, pero yo no lo conozco, no me parece conocida esta cara. ¿Verdad? Así dijo Pedro. ¿Qué es? Miren qué bello es este rostro. El Espíritu del Señor quiere que yo me encuentre con Cristo, tenga memoria del Cristo, memoria de su pasión, memoria de su rostro, pero una memoria cordial. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por la belleza del encuentro con Cristo. ¿Conocemos al Cristo? ¿Tenemos memoria del Cristo crucificado? ¿Conocemos su rostro, los rasgos de esta cara del Cristo? Porque Cristo quiere que nos encontremos cara a cara, que tengamos un encuentro de amor con Él. Por eso el Espíritu te hará memoria del Señor. Que no seas un cristiano olvidadizo, que te acuerdas de Cristo, tu amigo, como dicen las estampitas, el amigo que nunca falla, pero el primero en fallar eres tú. ¿Cómo vas a estar enseñando lo de la pasión del Señor? ¿Cómo vas a estar enseñando la muerte y la crucifixión? Nadie te va a seguir. En cambio el Espíritu, el Maestro interior del corazón te recordará el rostro del Señor. Que hagas memoria con el corazón como la Virgen María. Memoria del amor. Dice la primera carta a los Corintios 3.16 Se derrama el Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu de Dios habita en el corazón de ustedes. Dios que nos marcó con su sello nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Segunda Corintios 2.22 Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5.5 Ahí está queridos hermanos a Dios le gusta estar en el corazón del creyente y Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo es amor y el Espíritu nos hace recuerdo memoria de este amor. ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver los jóvenes que he visto que son muchos ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y ustedes aman a Dios sobre todas las cosas? No basta amar No se comienza a ser cristiano por una decisión ética ni por una gran idea sino por la belleza del encuentro con Cristo Pedro amaba a Dios sobre todas las cosas sabía los mandamientos una gran idea tú y yo hemos aprendido de memoria los diez mandamientos por eso me han repetido el primero amar a Dios sobre todas las cosas y como lo repitieron ustedes de memoria no se comienza a ser cristiano por una gran idea ni por una gran decisión ética sino por la belleza del encuentro con Cristo ¿Qué es lo que nos enseña esta tradición franciscana de san francisco de sales no de asís a Dios le gusta estar en el corazón del hombre le gusta se complace en el corazón del hombre cuando nosotros amamos a una persona nunca olvidamos su rostro cuando la amamos de verdad cuando nosotros verdaderamente amamos a una persona por más que pasen los años jamás olvidamos los rasgos esenciales de esa persona nos hacemos como Pedro el olvidadizo yo no conozco nunca lo he visto me parece cara conocida no señor no lo amó verdaderamente al señor necesitaba que el espíritu santo le recordara todo el todo de las facciones de la pasión del cristo que le faltó a Pedro gustar el amor gozar del amor yo les pregunto queridos hermanos amamos el amor gustamos el amor de Dios saboreamos el amor de Dios el espíritu y uno de los dones del espíritu es sabiduría ¿se acuerdan? a ver digan sabiduría no pues así sabiduría ve que se llena se llena la boca como cuando uno dice pororo pororo achachairu sabiduría es saborear el amor y quien nos enseña la sabiduría del amor el espíritu del señor nos enseña a gustar el amor nos enseña a saborear el amor para no olvidarnos del rostro de Cristo del rostro de la pasión del señor en mi corazón está el amor de Dios pero yo muchas veces no lo saboreo fíjense que el primer año del seminario está lleningo en el segundo se va en la mitad en el tercero no queda nadie ¿por qué? porque sabemos solo el primer mandamiento y punto amar a Dios sobre todas las cosas punto nosotros los sacerdotes no saboreamos el amor de Dios no gustamos del amor de Dios y por eso nos olvidamos del rostro del señor miren la misión que tiene el espíritu del señor que nosotros saboreemos el amor del señor en mi corazón debo gozar saborear de la sabiduría del amor predicamos a Cristo crucificado sabiduría de Dios primera Corintios 1.24 a veces yo simplemente predico el amor de Dios sin la sabiduría del amor sin saborear sin gozar sin complacerme del amor de Dios a Dios le gusta se complace dice Francisco de Sales en el corazón del hombre y tú te complaces en el amor de Dios quien no sabe saborear el amor de Dios fácilmente se olvida del rostro del señor medio lo conozco no lo conozco tanto porque no lo he gustado en el corazón ni con el corazón a Cristo el Señor quien nos hace saborear es el Espíritu que habita en nuestros corazones por eso cuando cantemos ven Espíritu Santo que venga a hacernos memoria de la belleza dulce del amor de la sabiduría de Cristo Jesús nuestro Salvador Amén Amén Amén